Soda y restaurante Gilev, salud y sabor, variedad en un solo lugar, eso es soda y restaurante Gilev, comidas rápidas, riquísimos almuerzos, desayunos, especialidad en arroz y ceviche, servicio express, veinticuatro, cincuenta, cincuenta, cincuenta y seis, veinticuatro, cincuenta, cincuenta y seis, naranjo de Alajuela de la agencia del ICE, cincuenta metros al norte, cinco por ciento de descuentos si menciona este comercial, ay, recuerde que todos estos comerciales, ¿saben dónde van a estar? ¿Dónde van a estar? En la página de Paranduleando con el Gordo, papi. Dígame, dígame, estos son los cortos del negro José, dígame, dígame, estos son los cortos del negro José, dígame, 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 estos son los cortos del negro José, estos son los comerciales del negro José, estos son los comerciales del negro José.